En misiones las llaman la corrección. Son unas hormigas negras pequeñitas que viajan juntas y arrasan todo a su paso. Son devoradoras, carnívoras. Si querés saber qué los llevó a Gabriel Benincasa, un tipo pacífico, recientemente recibido de contador público, que hubiera preferido siempre un té con leche con pancitos antes que un choque de vida intensa en la selva, a viajar al obraje de su padrino en el Alto Paraná, lee La miel silvestre de Horacio Quiroga o escuchá mi versión del cuento escribiéndome en los comentarios de este video.